Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a la stage 80 de Broncas Gameplays En el capítulo de hoy nos vamos a terminar el clásico de Capcom de 1997 Rival Schools Ahí estamos Es uno de los últimos juegos de lucha que quedan De estos, ahora ya 19 títulos que me quedan por terminar Para llegar a los 100 y va a ser el último juego de lucha 3D que suba A eso me refería cuando dije que iba a cerrar un círculo con esto Ya era hora de traer otro de los clásicos juegos que jugué muchísimo en la época de Playstation Nunca jugué a la recreativa Es un juego, eso ya lo he dicho, muy facilón Seguramente de los más facilones que me ha acabado en estos 100 Y seguramente el más fácil también seguro de los que quedan Y nada, queda alguno más de lucha, pero ya no será 3D Será en otra stage Y en esta nos vamos a centrar en este Rival Schools En el cual todos los luchadores son estudiantes de instituto Un instituto en el que empieza a desaparecer la pepol Empieza a desaparecer la peñita Y se deciden a esclarecer el asunto Viendo que hay un rollo muy hermético y muy cerrado entre los profesores Que algo saben y tal En fin, he pillado a Batsu y a Inata Que son aquí de la... De la Taijo High School Y el juego, pues bueno, fue muy... Aparte de ser, pues bueno, un juego 3D En esta época todo parecía bastante nuevo, ¿no? El juego nos da la oportunidad de hacer, pues eso Hacer combinaos Que luego la misma Capcom y otras compañías Pues los portarían O los copiarían a otros juegos de lucha, ¿no? A chuparla Y viene aquí Inata A darme... Que pues cambiar Voy a cambiar a Inata Ah no, sigo con Batsu Sigo con Batsu El juego es absurdamente fácil También se lo quiero dedicar a Riguera Que le dedicaré a alguno más Pero bueno Que también hemos hablado de él en algún momento Él lo subió hace un montón de tiempo Vi su partida, claro Y nada, así que es un juego realmente fácil Simplemente, como no falle su Habuken Ya estaría Porque me dedico un poco a eso Inata, que tiene un sentido del baile Y de la expresividad corporal Un poco... Extraño, cuanto menos Pero bueno, este Roy Ha pillado Just in high school Que me cuentas En fin Decir que Batsu El prota Empiezan esto porque su madre Que le crió Desde crío Pues de repente se aparece De su trabajo en Taiyo Y Batsu Pues se muda Hasta allí Para descubrir las pistas De su desaparición Y enseguida se une a A Inata Y al Kiyosuke este Que es el que no he cogido Y Inata Pues la tipa Decidió proteger la escuela Porque cuando empezó el tema De los asesinatos Se decepcionó Que al ver Que el resto de la escuela Pues lo típico que pasa Que no querían mojarse Y no querían Saber nada Respecto a Al tema ¿No? Desapariciones Y tal y cual Bueno, desapariciones Y asesinatos Pero oiga, a ver Que si aparece y no aparece más Pues ya me dirás Venga, ahí me da vida Me da ahí un arrumaco Y le digo yo Se nota que soy más malo que Se nota que soy más malo que la típica Pero toma, otra vez Venga, va Si lo hace, dale Ahí está Pidona, pillo ahí el rollo Que me da bien de energía Falla el especial Otro especial Venga, que por eso no sea Que por eso no sea, coño Mira, que es que me pega el pedo Pues toma otro Poder, que es normal de todo Toma, coño Dale, dale Batsu Toma Está muy difícil Vamos a saltar Pues toma Dos pataditas abajo Patada arriba Para rematar Es como hacían el El Soul Blaze En el Tekken Que siempre Bueno, esto va a ser tirado Porque se mueve menos Que los ojos de cine Venga, come onda Come onda Aquí gastando No me preguntéis Cómo se hacían los movimientos Que se hacían mil años Este juego Y claro, al final Lo he tenido que subir Porque tal Y ahora que se vienen Pues las Las últimas Diecinueve states No, hasta los cien Pues cuanto antes Lo subiera mejor Mira este personaje Que el motero Aparece en algún Street Fighter X Si no me equivoco Si no me equivoco Pero bueno Ya sabemos que siempre En Capcom Hay este tipo de De compatrioteo De compatrioteo Y de crossovers Y tal Mira, vamos Contra este Raizo Y contra el director De la escuela Toma, hostia Ahí la verdad Es que no nos encantaba Porque estaba full de vida Pero bueno Me valió Para zumbarle Y ahí meterle Ah bueno, claro Porque gano niveles De Niveles de comp Pero aquí ya Pues me dedico a tirarle Balones de fútbol Que parezco Y bueno Luego Eso que comentaba Que yo el juego Este lo jugué Realmente en Playstation Y sobre todo Lo jugábamos Uno contra otro Con colegas y tal Y en ese sentido El juego Si que era muy divertido Porque podías hacer Muchas tramas Muchas recuperaciones En el último momento De recuperar energía Te la lío No sé qué Tengan tu un especial De que se Está entretenido Así que es verdad Contra la máquina Prefería otras opciones Yo ya he dicho Que Blood and Roar Y Soul y Blade Son mis favoritos De Playstation Pero no está mal Este Raizo Ni de coña O el El Tekken 3 El Tekken 3 Es un juegazo Pero bueno Si que lo pondría Un escalón por debajo Y por eso He tardado tanto En subirlo Y no por ser el último Es el mejor Pero hasta aquí Hemos llegado Con lo que yo creo Que es los juegos Más representativos En arcade En 3D Aunque Ya os he dicho Siempre que yo Nunca he Nunca he jugado Muchos juegos en arcade La verdad Y por ejemplo Si que he hablado Con colegas El Dave El Virtua Fighter Por ejemplo Toshiden A mi no son juegos Que me molen Por eso no están La verdad Y hay alguno más Yo que sé Alguna cosilla más A lo mejor se me ha pasado Alguno Pero por lo general Estos 4 o 5 Son los juegos Que yo jugaba En la Playstation En esa época Ya de CD Y aquí vamos otra vez Contra el Ideo Y contra la Y contra la Profe Toma hostia También te va a hacer Que está guapo el Ideo Este También tiene unos Hadouken Pero Coger distancia Coger distancia Y sacar un perro Es que es facilísimo El juego La verdad Es facilísimo Ya digo Claro que Eso Lo que os venía comentando Que ahora no van a quedar Muchos de lucha Para lo que queda Pero si que van a ser Todos clásicos O auténticos juegones De la época A lo mejor Pasaron de ser Inadvertidos Y yo los voy a traer Por la calidad del juego Pero de lucha Claro Pasa que como Suele ser más facilillos Porque también Juegos de lucha Muy jodidos Y que cuesta sacarles un crédito Pues Pues claro Un momento dado Igual abusé mucho También eso Porque es mi género favorito Sobre todo la lucha 2D Entonces claro Traer tantos Hubo épocas Que saturé muchísimo De traer Street Fighters De tal Pero bueno Por eso ahora Voy a traer aquí Todo lo Todo lo Todo lo gordo All the fat La traca final Estamos contra Raizo Y contra Kiyosuke Que es un hijo de puta Parece ser El Kiyosuke este Vaya pinta de gister Que me lleva Porque Basu Por lo menos Mola ¿Sabes? Que se lleva ahí Unas zapas guapas ¿Sabes? Y su Y va con el Con el mono Ni que fuera Joseba de Kiyosuke Pero vale Pero el Kiyosuke ese Mira Mira como me la hace Hijo puta Y el Raizo este Toma Me lo hace Me pega un cabeza Bueno está guapa Esa onda Podría haber pillado El Kiyosuke este Pero joder El frota es Basu No tengo ni puta idea De jugar Pues vamos a jugar a Basu Y Nata me molaba por eso Porque rellena vida Pero realmente Es que no juego nada No sé si al final Algo he luchado con Nata He luchado con Batsu Y a Nata Llamarla Para que me dé la Las ayudas Y dirilla Pero mire Es que encima Ha quitado muchísimo Que le meto 3 Hadouken Y le quise un tercio de vida Al final como 9 Hadouken No hay Hadouken Todavía Mira el Raizo Que se mueve Toma esto Venga Venga Ya me acabo de acordar Ahora que no Que no sé Cuántos puntos he hecho Madre mía Ha ya me lo acabado Creo En animal combate Si hombre Tiene que haber algo más No me quedan 5 minutos O sea le he dejado Con toda la cara 5 minutos de cortinilla Le he dejado Pues estoy llegando a 10 Llegué a 10 Que cara tengo Como es corto Pues he dicho Alargo la cortinilla Y tal Y bastante que no le he puesto Una intro o algo Pero bueno Para compensar El ratazo Que nos tiramos Con el final file La semana pasada Y bueno Estos juegos que faltan Tan corto como este Creo que no queda ninguno Pero Pero si Efectivamente Habría besado lona Este Rival Schools Game over Pues ya está Le he dejado casi 5 minutos De cartelera Bueno No somos primeros Reventamos aquí La puntuación 990.700 puntos Lo tengo que poner Luego en el vídeo Cuando lo renderice Porque Me he olvidado De ponerlo Ya en el nombre Del archivo Que guardo En el Vegas Pues ya suelo poner Toda la info Que queda luego En el título definitivo Del YouTube Pero bueno Y aquí vamos A dejar algún combatillo Os hablaré No sé De qué más Qué más poco Que no sé Qué más poco Que más poco Que sigáis Los Los títulos Que quedan Vais a Flipar Vais a flipar Ya la semana que viene Dragon Classic Que venga Voy a ser Voy a ser Travies Un clásico De Toaplan O Toaplan Pero con eso Creo que Que los Los más versados En En el retroarcade Ya sacarán Qué juego es Seguramente Porque seguramente Es el título Más conocido De la compañía Y nada Aquí he dejado La de Dios Porque voy a ver Otra en la intro Bueno Con calma Yo me estoy tomando Un calimochete Hace calor La verdad He estado muy 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 liado Estoy comentándolo A las 12 de la noche A ver si lo subo mañana Porque encima Lo voy a subir tarde Y nada La verdad Lo de siempre Espero que hayáis disfrutado La stage Espero que os haya molado Este Rival Skulls Al que Aunque no se os olvidéis Muy bien Los juegos de lucha O los juegos de lucha 3D Recomiendo Porque es muy facilón Y eso Siento no poder decir Los movimientos Pero es que ya no me acuerdo La verdad Uno era dos botones Lo de las ayudas Y tal Era dos botones Como los míticos cambios En los Street Fighter Versus X-Men Y cosas de eso Marvel vs Capcom Y tal De combinar varios botones Para los cambios Y para las ayudas Y para la asistencia Y toda esta mierda Y luego los movimientos Si que creo que era El mítico doble media onda Para adelante Y botón Para sacar especiales Y eso Pero la verdad Es que ni me acuerdo Es verdad Que los juegos Que tengo por subir Los tengo más frescos Que este Y la verdad Que aunque duraba poco Es que ni me vi la parte La verdad Es que con los juegos De lucha Tiene esa comodidad De que Pues Te lo acabas Y Y a otra cosa Y suelen ser cortitos No suelen tener mucho Que comentar Son un chollo Vamos Así me he acabado De los 100 Pues como 25 26 Así serán Ah mira Ahí ya se me acabó La file Hostia Ahí me quedé Ahí Se me acabó el imp Y seguí yo capturando De subnormal Tío Bueno pues Ya que no lo corté En su día Pues voy a seguir capturando O sea voy a seguir hablando Ahora Pues eso aburrís Y eso Deciros nada Que por favor Que le deis me gusta Que le deis a suscribirse Que si no es lo que hace en play En En mi Meteórica En mi meteórica Escalada A la cima del retroalcade ¿No? Acabando Los arcades Más míticos Clásicos Y superlativos De la historia De esta Grandísima cultura ¿Eh? Y Y bueno Que me brindéis Vuestro apoyo De esa manera Si puede ser Espero Que no sea demasiado Pedir Y bueno Como siempre Pues comentando Vuestras Impresiones Que os parece el juego Si también le dabais En la play Si si le conocisteis El arcade Si yo que sé Si os parece una basura Y No vale la pena Es un juego flojo No sé Yo ya digo Dificultad Un 3 Le voy a poner Y Y como juego Un 6 y medio Yo creo que lo merece bien Mejor que un bien Tirando para el notable Pero claro Darle un notable Me parece un poco injusto Porque ya sería Entrar en un escalafón De juegos Que Son superiores Pero así A mi en su época Me divirtió Me gustaba Y por eso lo he traído Básicamente No No me gusta Engañarme a mi mismo Y si yo creo que es representativo A lo mejor hay juegos que a mi me parecen muy representativos Y a la gente no se lo parecen O no le gusta O tal Y lo entiendo perfectamente Sobre gustos No nada escrito Y Y cada uno es muy libre De De tener los gustos que desee ¿No? Dicho lo cual Pues nos vemos en la siguiente stage Que será la stage 81 Con ese clásico de Toaplan Toaplan Y hasta entonces Pues un abrazo Y cuidaros un montón Bastardos del retroarcade Salud Sí ¿Qué pasa? Sistiendo